El domingo, día 28 de mayo, tuvo lugar la inauguración del diorama que el Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca dedica como homenaje a la Guardia Civil. Una maqueta que pretende reflejar las diferentes y complejas actuaciones de este cuerpo enmarcadas en distintos paisajes del Pirineo Aragonés, creada y construida por Diego Fernández, maquetista y quien fuera creador del propio museo, esta maqueta ha sido patrocinada por la Fundación Guardia Civil. Se contó con la presencia del Teniente General Pablo Salas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, quien destacó sobre todo su agradecimiento por este reconocimiento que como servicio público la Guardia Civil presta a la ciudadanía. Acompañando al Teniente General Salas, estuvieron presentes el general don Joaquín Broch Hueso, presidente de la Junta de Promotores del Consorcio, el general jefe de la zona de Aragón de la Guardia Civil, don Javier Albiñana, y ejerciendo como anfitrión don Francisco Rubio Damián, director del Consorcio Ciudadela de Jaca. Asimismo, autoridades civiles, políticas y representantes de diferentes colectivos y entidades culturales como el presidente de la Asociación Sancho Ramírez, don Juan Carlos Moreno, o don Carlos Rollo Villanova, cuyo legado hizo posible la creación del Museo de Miniaturas Militares de la Ciudad de Jaca. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La jornada se inició con una recepción que tuvo lugar en uno de los salones de la Ciudadela, tras la cual y después de un cambio de impresiones, la comitiva se dirigió hacia el Museo de Miniaturas, donde después de realizar una exhaustiva visita, se procedió al acto formal de la inauguración de este diorama dedicado a la Guardia Civil. La Guardia Civil 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 seguir en ese servicio que viene en nuestro reglamento desde que nuestro fundador lo marcó, es al espíritu de servicio a los ciudadanos y que hoy se traslada a ese concepto nuevo que estamos usando de la seguridad humana, esa seguridad humana que va dirigida a las víctimas por eso lo traigo, ¿no? porque va muy relacionado con aquellos que sufren verdaderamente las consecuencias de lo que sea y ahí estamos, ahí estamos para hacer nuestro trabajo Tendrá más muchas gracias a todos los que están aquí por acompañarnos diputada, agradecerle a un placer coincidimos en un curso en el CSD y desde entonces tenemos una muy buena relación a todos los alentamientos, los profesores del alentamiento a nuestros compañeros de aquí de Jaque, de Huesca y General, de Rabón a todos los que nos acompañan a todos los que nos acompañan y al señor 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 que tenía mucho de conocerle y a la misma muchas gracias de verdad, de corazón traslado pues el agradecimiento de mi directora que no ha podido venir porque me ha permitido disfrutar en este momento tan entregarle para mí como directora junto de la Guardia de Ciencias y nada más muchas gracias aplausos 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 para dar una vez más la oportunidad de poder expresar mi admiración y mi respeto por los compañeros del Amor y Civil o por el cuerpo en general que siempre he tenido a gala tener y que me ha permitido pues representar Rodo en este diagrama además he contado afortunadamente con el asesoramiento de dos componentes uno del servicio de descarte de montaña Fernando que está aquí presente y Manolo que no ha podido acudir del servicio de tráfico ambos dos han permitido que la consecución de este diagrama y de las escenas que aquí nos presentan resuelvan y reflejen de manera muy técnica y concreta y concisa los métodos de actuación de cada uno de los servicios en cada momento con los reglamentos y con los pequeños detalles que a veces son fundamentales para poder explicar también le doy gracias a mi amigo y compañero Rodolfo Pardo que bueno pues se han echado los ojos en todo el tema de electrónica porque toda la electrónica que hace funcionar las luces de los vehículos de los helicópteros etcétera pues parte parte del lo que es la electrónica no la domino y el bueno pues se ha forzado mucho también en que se valora un poco más este este diagrama y por supuesto pues también a Carlos Guardio como dice porque de alguna manera a través de él este diorama que está aquí siempre fue un sueldo suyo y nos lo hizo contagiar a nosotros a su vez al coronel Rubio y gracias a la fundación Guardia Civil y al empeño de todos ustedes pues hemos podido trasmarlo quería hacer un breve repaso de este escenario me he sentido libre completamente libre de realizar el escenario que he querido pero siempre asesorado por los compañeros pues hemos hecho una escena muy próxima a nuestro territorio a nuestro querido Pirineo en él es donde muchas de las actuaciones pueden verse reflejadas y como tal pues tenemos por uno y lo que podría ser el tubo de la zapatilla una avalancha de nieve el servicio de la rescate de montaña está haciendo un sondeo con sondas una búsqueda de desaparecidos bajo la nieve además tenemos más abajo algo inusual algo inédito algo nuevo en este museo que tampoco había sido nunca una representación de una cueva podría ser por la Luisa o por la vida de ella quebrada en nuestras montañas y requisita tres momentos de un rescate de un herido de camilla con un izado inclinado una pasarela horizontal y un izado vertical con contrapesos a continuación pues podemos ver en ese mismo entorno como la nieve se deshiela cruza un torrente y cae una cascada junto a la cascada verán ustedes al grupo especial de aquellas subacuáticas ogeas con su zodia que están haciendo prácticas y además ese icon que está naciendo a partir del agua del hielo está comunicado con ese fondo del subterráneo del acuego y hay un buceador atravesando ese túnel en dirección al cual podemos estar escuchando más allá en la loma el el secrona el servicio de protección de la naturaleza que tanta labor importante hace por la conservación del medio ambiente de la naturaleza y de la fauna y flora de nuestro entorno tan rica y que debe ser siempre protegida pues está atendiendo a una infracción de unos cazadores furtivos que han abatido un cierre indicarles que dentro de toda la maqueta podrán descubrir parte de esta fauna rica que tenemos con la cabra hispánica los arrios hay zogalís hay zorros hay ciervos por supuesto y unos buitres buitres guionados que coronan otra escena del diorama que representa o quiere recordar los maños de rizos donde la gente que ama la escalada disfruta pero que a veces también sufre accidentes y en ella hemos puesto al servicio aéreo tan importante que conjunto con el servicio de rescate de montaña participan en tantas acciones de rescate de accidentados vemos como está haciendo un rescate en pared con un escalador que ha subido un golpe y que ha de ser atendido simplemente como anécdota ahora hace una semana que este mismo servicio de rescate participó en recuperar con vida a una chica de 25 años que se deslizó más de 25 metros en la cascada de las negras y esto hace una semana nada más podría ser mi hija podría ser vuestra hija o vuestra hermana o vuestra pareja es decir valoramos y enseñamos lo que todos los días estas personas hacen y además arriesgamos su vida porque muchas veces los pilotos de nuestros helicópteros de lo que leí cuya matrícula es real y corresponde al helicóptero que está en Vesca pues realmente son prodigiosos el Fernando lo sabe bien las maniobras que hacen tantos sitios con mucho peligro hay un barranco donde también hay un accidente hay una extracción con una camilla especial que herméticamente preserva al herido y se está descendiendo al herido a través de la propiedad de la propia del propio barranco y además pues hay un accidente accidente de tráfico el servicio de tráfico que está para apelar por nuestra seguridad para protegernos y para hacer cumplir las normas que nos hacen evitar accidentes muchas veces aunque no lo queramos reconocer pues está en juego en lo que podría ser el descenso del puerto de los repos un túnel que representa un accidente en el que hay un camión que ha hecho la tijera ha perdido los frenos la carga que ha descompensado y ha hecho la batalla entonces están atendidos estas son las actuaciones que se pueden contemplar dentro del programa añadir que hemos colocado también junto con el medio de transporte fundamental que es la carretera para todos nuestros visitantes el otro medio de transporte que es el carro carril donde podemos ver una representación de la entrada del túnel de Camp Fran y alguna escena más como parapente que vuela otra actividad más de riesgo de la primera persona en rescate de un equipo en tández volando en el valle de Tena que sufrió un accidente un pliegue cayendo velozmente afortunadamente salieron con vida pero los primeros que acudieron mi mujer estaba allí fue la pareja del guardia civil que estaba en serio fueron los primeros que tenían que estar allí presente luego acudirían a los lados y acudiríamos presente pues bueno decirles que para mí pues una gran satisfacción un gran honor el poder seguir trabajando por este museo al que quiero mucho y que espero que igual que ustedes mientras miles de personas lo puedan disfrutar y yo pues para mí esa es la mayor recompensa el sentirme satisfecho de que ustedes la puedan descubrir y admirar siempre colocamos o suelo colocar algún personaje medido o alguna cosa por descubrir aquí en San Pedro y tal este de la UBI que fue el anterior inaugurado en 2019 que lleva a superman aquí tenemos pues hay algunas cosas por descubrir pero no tengo que decir todas oye busquen ustedes por ejemplo la publicidad que aparece en el autobús de Alosa no tengo mal hay que ver buscar corre caminos corre caminos que está en el diorama y un pequeño muy pequeño exacto de las otras no es pequeñitas que he colocado en el diorama pero se puede descubrir les invito a aquí si hace falta con las gafas yo creo que la labor que ha hecho es fantástica reunir un día o nada cinco servicios distintos de labor que he vivido siete actividades de los servicios yo creo que tiene muchísimo bonito de todo lo demás es un escenario casi real y combinándolo en la manera maravillosa así que yo creo que se me hace un aplauso y en el diorama la buena ¡Gracias!